¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es un día en tu vida? Cuéntanos, ¿haces ejercicio? ¿Te diviertes? ¿Juegas con los tuyos? Cuéntanos un poco cómo es hoy la vida. Y sí, la verdad que sí. De ahí algunas veces me divierto todas las tardes. Tardecita me divierto acá con los muchachos, con los amigos. Acá se quita la casa para moverme un poco porque ya el tema, no hay que aglomerarse que es lo más interesante y en ese sentido me estoy cuidando. ¿Y cómo estás físicamente? ¿Bien? ¿Te mueves? ¿Haces ejercicio? ¿Corres? ¿Qué haces de deporte? Es que todos los días jugamos voleibol acá, cerca de casa. Oye, 40 años, Salvador, con las características físicas naturales que tienes. Yo creo que todavía podrías estar jugando, ¿no? Nada más queda tan flojera. No, no, lo que pasa es que yo no quiero volver a jugar más por el tema de mi vista, nada más. Si no, iba a estar jugando todavía. Por el tema de tu vista, ¿qué tanta visibilidad tienes? ¿Un ojo te cuesta en relación al otro? Sí, sí, el lado izquierdo me cuesta mucho a mí porque no veo bien de costado. Ya, ¿del ojo izquierdo o del derecho? Solo del lado izquierdo. Ok. Oye, Salvador, ¿y tus hijos dónde están? ¿Cómo están? La verdad, muy bien. Mis hijos están muy bien. Están con su madre. Están en Asunción ellos. Y ahí están en una casa y están pasando bien, que es lo más interesante. Siempre te trató muy bien México y los americanistas más. No, no, no. No quiero hablar de un equipo nada más, sino todo donde estuve yo me trataron súper bien. Y aparte, siempre le voy a agradecer a Chiapas que me dio la oportunidad de pisar México como jugador y después ir acompañándolo en otro sentido. Oye, Salvador, y viene un partido, no sé si sepas, pero viene un partido muy importante entre América y Cruz Azul acá en la Liga Mexicana. Sí, sí, he escuchado un poco por las noticias. Y ojalá que le vaya bien. Yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo que tiene muy buenos jugadores. Lo están demostrando y ojalá y en ese partido también demuestren por qué están en un equipo tan grande como es el América. Oye, Salvador, ¿qué es lo que más disfrutas de la vida hoy en día? Ya me platicaste que jugar con tus hijos, jugar a voleibol, pero cuando recuerdas tu carrera, que fue muy brillante, ¿qué le agradeces a la vida? ¿Qué recuerdos son los que más te conmueven, más te hacen sentirte feliz? Lo que más me hace sentir feliz es cuando, me acuerdo cuando gritaban los goles los americanistas o los clubes donde yo estaba ahí en México. La pasaban muy bien y estaban muy felices cuando uno marcaba un gol y todo eso. Oye, ¿y hoy de qué vives? ¿Qué actividades haces? ¿Ahorraste? ¿Cómo haces para llevar el sustento a tu casa todos los días con tu familia? No, y la verdad sí tengo varias cosas que tengo acá en Paraguay y eso me están generando dinero y con eso vivimos muy bien, gracias a Dios. Oye, Salvador, y te veo muy bien, o sea, me dices lo de la visión, pero recuerdas bien las cosas, sientes, piensas, tienes agilidad mental muy buena, o sea, eres un milagro viviente, Chava, después de lo que pasó y que estés tan bien. No, la verdad que sí es un milagro, lo que me había pasado a mí es un milagro, pero lo más importante es que estamos al 100%, que eso es lo que es más importante y estamos felices. Acá, como te digo, con mi familia, con mis padres y aquí viviendo la vida, que es lo más interesante. Oye, y seguramente también has aprendido a perdonar, ya no tienes rencor, no tienes amargura sobre las personas que te hicieron el daño. No, yo siempre dije eso desde un principio, dije que lo había perdonado y todo al tipo ese que me había hecho, no tengo ningún problema y también he perdonado a mi despareja también y todas las personas que me hicieron daño. Yo creo que por algo me dio la vida a través de Jesús y tengo que agradecer por eso nada más y disfrutar con la familia que me quiere. ¿Siempre ha sido así de religioso? Siempre fui así, desde que era niño siempre fui así y hasta ahora lo sigo siendo, lo sigo manteniendo. Oye, Salvador, ¿cómo están tus papás? ¿Viven tus papás? Sí, mi papá vive, están muy bien ellos, felices, porque yo estoy viviendo con ellos en la casa ahí, acá en la ciudad. ¿Cuántos años tienen tus papás? Mi papá tiene 64 años. ¿Y tu madre? 59. Oye, pues entonces muy joven te tuvo tu mamá a los 19. Sí, por ahí, por ahí. ¿Y tus hermanos dónde están? ¿Cuántos hermanos son? Somos tres nosotros, yo tengo un hermano mayor y una hermana menor. Oye, Salvador, ¿y dónde empezó todo? Recordemos un poco tu infancia, ¿qué se dedicaba tu papá para mantenerlos? Mira, mi papá trabajó en una panadería, trabajó mucho tiempo y después se cambió de trabajo, trabajó en una aceitera más grande acá en la ciudad donde estoy yo. Y ahí trabajó mucho tiempo y ahí nos mantenía a todos nosotros. Oye, ¿y desde niño, desde los 7, 8 años ya jugabas también al fútbol? ¿Sobresalías por encima de los demás? Y sí, la verdad que sí. Pero el problema mío anteriormente era que yo era, me gustaba ser arquero cuando era más joven. ¿Y eras bueno? Y en los arcos chicos, sí, era muy bueno. O sea, te veo perfectamente, Chava, que desde niño tu vida era el fútbol. Casi, casi no querías saber de la escuela, no querías saber de nada más que jugar fútbol. ¿Es así? Sí, así era mi vida cuando era chiquitito, cuando era joven. Siempre me ha gustado el fútbol y siempre le dije a mi padre que diera todo de él para que yo llegara a ser futbolista y que yo le iba a ayudar después de todo eso. Oye, y estuviste muy cerca, Chava, de ir a ese Mundial como el comandante del 2010 y de ir a Europa, ¿no? Sí, estaba a punto de irme ya a Europa en ese tiempo y justo pasó lo del atentado y todo eso. Oye, Salvador, ¿cuál es el delantero más importante que ves en este momento para relevar a Messi y a Cristiano Mbappé? Es que es difícil de comentarlo, pero lo que pasa es que hay que demostrar dentro del campo de juego. Yo creo que Mbappé está haciendo bien las cosas. Ojalá que no se le suba el humo nada más y que demuestre cada partido, que es lo más interesante. ¿Dónde están tus sueños? ¿Qué te falta hacer? ¿Qué te imaginas? ¿Puedes llegar a invertir en un equipo de fútbol? ¿Dónde están tus sueños? Porque eres muy joven y yo creo que todavía tienes mucho que dar de lo que aprendiste. Mira, el sueño mío es en algún momento ser un gran técnico o ayudarle a los jóvenes, que es lo más interesante. Quiero ahora recuperar todo lo que es mío y ir a trabajar en mi propio complejo para crear jugadores, que es lo más interesante, y ayudarlo a ellos, que ellos quieren también en algún momento ser futbolistas y llegar a ser grandes también. Ahora que estás en tu país, ¿cómo ves la situación de tu gente? ¿Cómo ves la situación del pueblo? No, la verdad, muy bien. Acá, con el tema de la pandemia y todo eso, todos se cuidan y casi en mi ciudad nadie se está enfermando y todo eso. Yo creo que están haciendo bien y ojalá que lo sigan haciendo bien, porque acá controlan mucho. Los policías controlan mucho, salen a patrullar, a vigilar, para que nadie se pase de esas cosas y que se cuiden, que es lo más interesante y que no les agarre la enfermedad, porque es muy fea. Oye, ¿te gusta lo de la liguilla en México o preferirías torneos largos con un campeón como en España? No, no, siempre me ha gustado lo que es la liguilla, que tenga liguilla y que ahí que se maten entre ellos, ahí jugando la liguilla. Oye, Salvador, y ahora, ¿qué recomendación de vida le das a tus hijos? O sea, ¿qué es lo más importante para formarlos? ¿Qué te preocupa que tienen que hacer sus responsabilidades, sus libertades? No, yo lo que siempre les digo a mi hijo es que siempre estudie y que haga bien las cosas en ese sentido y que practique un deporte, no solo el fútbol, sino que practique un deporte que le va a venir muy bien, ya sea en el estudio y también en la parte física. ¿Cuántos años tienen? ¿Pinta bien? Mi hijo tiene 18, mi hijo mayor y la nena tiene 15 años. ¿Lo has visto jugar y dicen que es muy bueno? Sí, la verdad que sí, lo he visto jugar y es muy bueno en el mediocampo. Juega de contención como número 6 y juega muy bien. ¿Zurdo o derecho? ¿Zurdo o derecho? ¿Zurdo o derecho? ¿Zurdo o derecho? ¿Zurdo? ¡Zurdo! ¡Guau! Pues imagínate que llegue a tocar la primera división, serías un padre muy orgulloso, ¿no? Claro que sí, eso es lo que más sueño. Ojalá algún día llegue a jugar en primera división y por qué no ir a ver su partido, que sería importantísimo. Salvador, te mando un gran abrazo, muchas gracias por tu tiempo y que estés muy bien. A la gente en México le encanta siempre verte, nuestro cariño y reconocimiento, un fenomenal jugador y la vida te va a traer todavía cosas muy buenas. Muchas gracias. No, ningún problema, estaba la suerte para ustedes. Un saludo grande a todos. Que te vaya muy bien. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!